En el marco de la jornada 38 aniversario de constitución del ejército de Nicaragua, se desarrolló este sábado la edición número 33 del Campeonato Nacional de Tiro, en el que participan más de 400 tiradores entre civiles y militares. Andamos participando 7 tiradores, 5 en grupo y 2 individuales. Ahorita andamos representando a Ginoteca, el primer lugar que sacamos en Ginoteca, en Panajo. Este es un campeonato muy bueno, donde también te familiarizas, conoces gente, y también como que retas al miedo, sacas toda esa adrenalina. Al finalizar el torneo se entregarán trofeos y medallas a los mejores tiradores, en la clasificación individual y por equipos. Nosotros como Canal 13 tenemos ya 6 años participando, siempre hemos logrado los primeros dos lugares, tanto en ACA, Fusil ACA como en Pistola, y la verdad es una experiencia bastante bonita, para muchos de nosotros que todavía no hemos tenido la experiencia de tomar un arma, o este tipo de eventos también, que una vez al año nosotros practicamos junto con el ejército. Estos encuentros son una forma fraterna de acercamiento entre la sociedad civil y el cuerpo castrense de nuestro país. Con imágenes de Víctor Sandino, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.